Hola, bienvenidos. En esta ocasión exploraremos un clásico del suspenso, Vértigo, dirigida por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Prepárense para adentrarse en un mundo lleno de giros, debilidades y una atmósfera cautivadora. Desde el primer momento, Vértigo te atrapa con su inicio llamativo y misterioso. Sigue los pasos del protagonista, interpretado magistralmente por James Stewart. Nos sumergiremos en una intriga que nos mantendrá pegados a la pantalla durante toda la película. Stewart nos cautiva con su interpretación de un detective atormentado por su Vértigo, una debilidad crucial en el desarrollo de la historia. Pero la genialidad de Vértigo no se limita solo a sus actuaciones. Alfred Hitchcock demuestra una vez más su dominio de la cinematografía, utilizando cada encuadre, cada movimiento de cámara, de manera magistral. Tus detalles visuales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la trama, manteniendo nuestra atención y añadiendo un elemento adicional de misterio a la historia. A medida que la trama avanza, nos encontramos inmersos en una red de engaños y manipulaciones. El adversario del protagonista utiliza su debilidad, su vértigo, como arma para derrotarlo. Estos giros inesperados y la manera en que el enemigo aprovecha la vulnerabilidad del protagonista añaden una capa extra de intriga y se mantiene constantemente en vilo. Desde mi punto de vista, vértigo puede resultar un poco lenta al principio, pero esto es parte de su encanto. La película se toma su tiempo para construir la atención y establecer la psicología de los personajes, lo cual nos permite sumergirnos por completo en la trama y apreciar cada detalle cuidadosamente elaborado. Vértigo es una película que combina misterio, intriga y la maestría cinematográfica de Alfred Hitchcock. Con un inicio cautivador y encuadres perfectos, y una trama llena de giros sorprendentes, esta película te mantendrá al borde de tu asiento. Recomiendo encarnecidamente disfrutar de esta obra maestra. Curiosidades Influencia del libro La película está basada en la novela de Entrez L'Esmore, Desde el infierno, escrita por Pierre Boulot y Thomas Narsenhack. Hitchcock quedó fascinado por la historia y decidió adaptarla al cine. Rodaje en San Francisco Hitchcock eligió San Francisco como un escenario principal de la película debido a su fascinante paisaje urbano, las colinas empinadas y el famoso puente Golden Gate. Esta elección también ayudó a establecer el ambiente de misterio y suspense. Diseño del cartel El famoso cartel de la película que muestra al hombre cayendo en espiral fue diseñado por el artista Saul Bass. Este diseño representa visualmente la sensación de vértigo y se ha convertido en un icono del cine. Uso del efecto Dolly-Zoom Hitchcock utilizó el efecto Dolly-Zoom de manera innovadora en vértigo. Este efecto consiste en mover la cámara hacia atrás mientras se acerca al sujeto, lo que crea una sensación de distorsión de la perspectiva y aumenta la sensación de vértigo. El mítico beso en la torre, una de las escenas más icónicas de la película, es el beso en la torre del campanario de la misión de San Juan Bautista. Para filmar esta escena Hitchcock creó un escenario en el estudio que replicaba finalmente de la torre, ya que no pudo obtener permisos para filmar en la ubicación real. Interpretación de James Stewart y King Novak James Stewart interpreta al personaje principal Scottie Ferguson, mientras que King Novak interpreta a Madeleine y Judy. Ambos actores se sometieron a cambios de peinado y vestuario para interpretar diferentes versiones de sus personajes, lo que ayudó a acentuar las transformaciones y la confusión en la trama. Recepción inicial mixta. Sin embargo, con el tiempo ha sido evaluada y es ampliamente reconocida por su influencia en el cine. John Scottie Ferguson, interpretado por James Stewart, es un detective retirado de la policía de San Francisco que sufre vértigo. Es contratado por su amigo Gavin para seguir a su esposa Madeleine, lo que desencadena una serie de eventos perturbadores. Madeleine Elster y Judy Barton, interpretada por King Novak, es la esposa de Gavin y el objeto de obsesión de Scottie. A medida que Scottie la sigue y la investiga, se ve envuelto en un misterio cada vez más peligroso y confuso. Gavin Elster, interpretado por Tom Helmore, es el antiguo amigo de Scottie que contrata sus servicios para investigar a su esposa, Madeleine. Gavin tiene sus propios motivos ocultos en relación con Madeleine. Mitch Wood, interpretada por Bárbara Belle Guthnes, es una amiga cercana de Scottie y ex-novia. Es una diseñadora de modas que muestra una fuerte devoción y amor por Scottie, pero sus sentimientos no son correspondidos. La trama de vértigo puede resumirse utilizando la frase emblemática de la película. La obsesión teje una red de ilusiones y engaños que trascienden la realidad. En la película, John Scottie Ferguson, interpretado por James Stewart, es contratado para seguir a Madeleine Elster, la esposa de su amigo Gavin. A medida que se adentra en la investigación, Scottie comienza a obsesionarse con Madeleine, quien aparentemente sufre de problemas mentales y tiene un pasado turbio. Sin embargo, a medida que Scottie profundiza en su obsesión, la línea entre la realidad y la ilusión comienza a difuminarse. La trama explora los temas de la obsesión, el engaño y la identidad. Scottie se ve inmerso en una trama reducida y manipuladora, en la que nada es lo que parece. A medida que la historia se desarrolla, el espectador se sumerge en una red de engaños, revelaciones sorprendentes y personajes con dobles intenciones. Vértigo indaga en los límites de la percepción y la realidad, mostrando cómo la obsesión puede distorsionar y manipular nuestra percepción de las personas y los hechos. La frase destacada refleja cómo la obsesión de Scottie tiene una red de ilusiones y engaños que se extienden más allá de lo que es real, llevándonos al intrigante y desgarrador mundo de la película. A medida que somos testigos de la obsesión creciente de Scottie y de los engaños que se tejen a su alrededor, nos vemos irresistiblemente atraídos hacia la incertidumbre y el desconcierto. La película nos desafía a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y nos sumerge en una montaña rusa emocional llena de sorpresas y revelaciones impactantes. A medida que nos adentramos en la trama, nos encontramos constantemente enredados en un entramado de ilusiones y engaños, sin saber qué es real y qué es una ficción creada por la obsesión. Vértigo nos deja con la sensación de que la obsesión puede llevarnos por caminos oscuros y tortuosos, donde la verdad se esconde detrás de una maraña de mentiras. La película nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para obsesionarnos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para satisfacer nuestros deseos más profundos. Además, nos recuerda cómo nuestras propias percepciones pueden ser fácilmente manipuladas y distorsionadas. En última instancia, Vértigo es un viaje cinematográfico fascinante y perturbador que nos sumerge en una espiral de emociones intensas y nos hace reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Nos invita a embarcarnos en un viaje que desafíe nuestros preconceptos y nos sumerge en un mundo lleno de giros inesperados y obsesiones desgarradoras. Muchas gracias por acompañarnos y no te pierdas mañana Seben, película de David Fincher. Muchas gracias y recuerden, vivan sin estrés. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!